Bien amigos, bienvenidos, un video bastante rápido y es que ya se ha liberado pues MIUI 14 oficial estable con Android 13 en la mayoría, bueno en todos los Xiaomi, la serie Redmi Note 11 entonces bueno ya estoy disponible, ya pueden ir a actualizar completamente oficial a esta nueva versión, MIUI 14 con Android 13 y pues si, básicamente es toda la serie Redmi Note 11 ya solo faltarían los últimos Redmi 10, Redmi Note 9 y Redmi 9 normal, que igual este mismo mes deben estarse anunciando y deben de actualizarse y pues bueno pueden ver que aquí están las nuevas actualizaciones, este salió, se liberó bueno desde el Redmi Note 11 normal, global estable MIUI 14.0.2 que es la captura que les acabé de mostrar con Android 12, estaba en mi pilo pero pues ahora pueden ver que ya está liberada también fue liberada la del Redmi Note 11S, entonces bueno ahí está la versión global estable 14.0.3 igual con Android 13 ahí está basado en Android 13 y pues bueno recomiendo que si les va un poquito lento su dispositivo y pues bueno realicen un formateo y así pues el sistema pueda correr más fluido o igual esperen que se estabilice un poco más, porque bueno es una nueva actualización tanto de MIUI y tanto de Android porque pues al parecer es la primera vez que reciben o que actualizan Android 13 entonces bueno es un formateo, si puedes hacer un formateo pues háganlo, si tienen uno de estos modelos y pues si no esperen a que se estabilice el sistema ahí está el Redmi Note 11 normal y también el Redmi Note 11 NFC, global estable, ya pueden ver 14.0.2 igual con Android 13 pues nada son mis recomendaciones, que si tienen uno de estos modelos y les sienten que va un poquito lento formatenlo si es que pueden hacerlo, si no simplemente esperen a que se estabilice el sistema y ya irá mucho mejor y pues bueno, igual les dejo en descripción pues para que pues si quieres aplicar la manual les dejo el video, les va a estar apareciendo aquí el video de cómo aplicar manualmente estas versiones que ya se puede y pues nada, ahí pueden ver con este video sin nada más que decir, pues nada es todo, déjense un like y actualicen si gustan pues ya está esta nueva aparición y nada, es todo, ahora sí, adiós